Para responder esta pregunta debemos comprender las características de los regímenes totalitarios surgidos en Europa tras la Primera Guerra Mundial, y segundo, distinguir un elemento en común que tuvieron estos gobiernos. En la década de 1930 se desarrolló una crisis de los regímenes liberales en Europa, ya que las dificultades económicas de la época, entre otros factores, facilitaron el surgimiento de movimientos con una marcada tendencia nacionalista, tanto el nazismo en Alemania como el fascismo en Italia y el comunismo en la Unión Soviética fueron regímenes que, aunque basados en distintas ideologías, fueron liderados por personajes carismáticos que concentraban el poder del Estado y que privaron a la población de ciertas libertades fundamentales. Estas características autoritarias, entre otros factores, permiten concluir que tuvieron en común el rechazo a los principios de la democracia liberal representativa, como se señala en la opción B.